¿Qué pasa, Pelowers? ¿Cómo vas, Samuel Lena? Quinto mes de Reto Towers. Y diréis, ¿qué es eso de Reto Towers? Yo también me lo preguntaría si veo aquí un chaval con una bácula detrás y aquí sin camiseta. Mira, del día 21 de octubre de 2019, harto del sobrepeso que tenía, dije, ¿a qué hay que hacer algo? Y me propuse hacer el Reto Towers, que va a consistir en estar un año intentando ponerme en forma, intentar ponerme en forma, en este caso es primero bajar de peso y después a ver qué puedo hacer con este cuerpo escombro, y estoy por ahí quinto mes. Aunque sí que es cierto que he estado dos meses sin hacer ni el huevo. Y hay una razón, y es porque me he hecho un segundo trasfante capilar y durante un mes, solo era un mes, no tenía que hacer ejercicio, no podía hacer ejercicio, sobre todo ejercicio de alta intensidad, pero como es mi segunda intervención y como podía haber complicaciones por ser la segunda, preferí estar dos meses, así que dos meses que han ido en mi contra, obviamente, porque he estado en el sofá, así, comiendo rico y sano, porque no he controlado mucho. Y quiero enseñaros cómo tengo, bueno, cómo estoy ahora mismo a los cinco meses del Reto Towers y habiendo estado dos, sin haber hecho ni el huevo. ¿Por qué no he sumado estos dos meses al Reto Towers? Pues simplemente porque considero que no es justo, y no es que sea justo para mí, sino que si la intención de este reto es ver cómo mes a mes cuando entreno y cuando intento ponerme en forma va bien, pues obviamente tengo que dejarlo. Que sí que muchos me diréis, ya, pero Towers, entonces el mes que te portes mal no subirás vídeo. No, no, obviamente sí que subiré vídeo porque ahí ya, si no estoy haciendo ejercicio y si como mal, ya es responsable de la mía. En este caso, por un tema médico, he preferido hacer el parón de este de dos meses, solo tenía obligado uno, pero he preferido hacer otro, porque realmente prefería esperar, el tema médico me era más importante, y ya salió perdiendo, porque podía haber estado poniéndome en forma y haber salido aquí mucho más cachas y más hau, pero no, he salió perdiendo. Así que ahora la cosa, en el sexto mes, es intentar volver al quinto. Bueno, o más o menos al quinto. En el cuarto mes estaba con 83,10 kilos, que la verdad es que no está nada mal partiendo de 98 kilos como estaba. Pero como ya os he dicho en los anteriores vídeos, el reto, es decir, el reto Towers no consiste en bajar de peso sin más, sino que consiste en ponerme en forma, así que no tengo que dar a bajar de peso. Aunque sí que es cierto que lo que he cogido ahora, lo he cogido sobre todo de barriga y de haber estado comiendo mal, porque a mí me gusta comer, y me gusta comer mucho, y a veces me gusta comer bastante mal. Así que obviamente lo que he hecho es acumular michelines, que si ya tenía, pues imaginaos, se me han sumado. No me he preocupado mucho porque como la ropa me ha seguido yendo, pues digo, pues bueno, si la ropa no ha subido de talla, pues tampoco será tan mala señal. Y he estado evitando pesarme con la amiga, con la báscula, porque no me quiero obsesionar de estar pesándome cada día o cada semana, o no, no, no quiero. O sea, me peso cuando me toca, intento hacer ejercicio, porque sí, estoy intentando hacer ejercicio en casa, aunque para mí es muy complicado. O sea, yo prefiero salir a correr, prefiero ir al gimnasio y hacer algo. A mí en casa me cuesta sangre. Vamos a hacer una cosa. Voy a pesarme con la amiga, voy a pasar la prueba de fuego de estos dos meses sin hacer ni huevo, voy a enseñaros cómo tengo los michelines y volvemos. Venga, prueba de pesarme después de estar dos meses sin hacer el huevo en casa. 85,75. Probamos otra vez, a ver. Baila un poco, yo lo veo. 85,90. Yo creo que van a ser 86. Y 85,70, 80,90. Pues hala, casi 86 kilos. No está tan mal, ¿eh? Bueno, prueba de fuego más o menos superada. Vamos a redondearlo en 86 kilos. O sea, 3 kilos y poco. No está tan mal, no está tan mal. No me preocupan tanto los kilos como la sensación que tengo. Que ya os digo, por suerte, la ropa me sigue entrando perfectamente, los pantalones no me explotan, cosa que siempre tengo peligro porque dices, joder, si enseguida la ropa me va a quedar mal, pues no voy a ganar para pagar la ropa. Pero sí que es cierto que no es el peso, sino la sensación que tengo. Me noto mucho que cuando tengo mucho más lento, ojo, antes hacía ejercicio cada día y ahora estoy empezando poco a poco a hacer ejercicio en casa. Pero como que no, como que no, a mí hacer ejercicio en casa me cuesta sangre. Yo soy más de salir a la calle a correr o de ir al gimnasio. Y ahora, obviamente, pues no puedo hacer ninguna de las dos. Salir a correr puedo hacerlo, pero las horas que me coge no son las horas más idóneas tampoco para mí. Así que, bueno, tengo que intentar adaptarme en casa en hacer ejercicios. Lo que sí que noto es que se me acumulan los kilos en la barriga, siempre se me acumulan ahí. Y la cara, soy como un pez globo. O sea, a la que cojo peso se me hincha la cara y a la que lo pierdo, sí que es verdad que también se me nota en la cara. Pensaba que iba a ser más drama, pensaba que esto iba a ser peor, pensaba que iba a estar en 90 o 90 y algo. Pero sí que es verdad que, bueno, pensaba eso, pero como la ropa me ha seguido yendo bien, digo, pues la cosa tiene que estar ahí. Quizás son más sensaciones. También me he estado sintiendo más hinchado. Y es que obviamente cuando uno está comiendo mal y no come muy bien, pues la sensación sobre todo al levantarse o irse a dormir es estar más hinchado. Vamos a intentar para el sexto mes, ahora que ya va a ser un mes real en el que voy a estar haciendo ejercicio. Si ya no hago ejercicio es porque no me da la gana. Así que vamos a ver en el sexto mes cómo estoy y vamos a ver si en el sexto mes ya no bajar a los 83,10 kilos, sino intentar ponerme en forma. Cosa que creo que de momento aún no he conseguido y creo que tiene que ser el objetivo del reto. Así que nada chicos, quiero que me pongáis por los comentarios cómo me veis, qué os parece. Yo ya me quedo sin que me siento aquí haciendo el vídeo porque soy un perro y hace mucho calor. O sea, tengo que bajar la presión porque hace mucho calor. Y nada, que para el sexto mes vamos a ver qué tal y que muchas gracias y un abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!